Hola amigos de María Visión y San Juan TV, es un gusto para su servidor Chepedávalos que se encuentren sintonizando este programa en la cápsula de Cine con Valores. Les recuerdo que entrando en el mes de junio, el valor que estamos fomentando es el valor de la esperanza. La recomendación cinematográfica de esta semana indudablemente cuenta con este valor. Es una película muy buena y fuerte que nos ayudará a tener esa energía que nos da la esperanza. El título es La Última Pelea. Esta película nos cuenta la historia de dos hermanos distanciados por un pasado perjudicial. El padre de ellos, un marino retirado, adicto al alcohol, les da una vida crítica llena de violencia. Uno de ellos es un profesor de física que se ha establecido con su esposa y sus hijas. El otro sigue los pasos del padre y se convierte en un marino desertor. La vida los reúne a todos en un torneo de artes marciales mixtas organizado por la empresa Tapout. En este torneo, cada quien lucha por sus sueños. Una esperanza diferente, desde sacar adelante las deudas de ese profesor, hasta cumplir con la promesa de ayudar económicamente a la familia de un compañero marino muerto. Estas situaciones hacen que los dos peleen por sus propias causas, mientras que el padre pelea interiormente por recuperar la confianza y el amor de sus hijos. En unas historias entrelazadas, cada quien va a esforzarse en la medida de lo posible por cumplir su objetivo. Antes de subirse al ring, se enfrentan a su pasado y tienen que pelear con todos los conflictos no resueltos, con situaciones que aún en el presente le siguen estorbando y son motivo de resentimientos. El padre busca la manera de pedirles perdón a sus hijos y de unirnos, de construir la familia que él mismo destruyó. Las emociones a flor de piel hacen que todo se vuelva interesante cuando esta película nos volca un final inesperado en el que los hermanos darán la última pelea. Así es amigos de San Juan TV y María Visión, espero que puedan disfrutar de la recomendación cinematográfica de esta semana. Una muy buena película, una historia fuerte, pero indudablemente con mucho valor de la esperanza. Yo soy Che Pedávalos, esto es Cine con Valores, hasta la próxima. ¡Gracias!